Este es Siloe Siri TV para el mundo entero, este video lo vamos a poner inmediatamente para informar a la comunidad que hasta hoy domingo a las 10 de la noche tendrá pues operación el cableario de Siloe porque ya a partir de las 10 de la noche empieza el mantenimiento que verán hasta el jueves, 4 días de mantenimiento, lunes, martes, miércoles y jueves así que por favor la gente de afuera sobre todo la gente de afuera que no esté informada que quieran montarse hace un paseo por Siloe en el cable lo tendrá que hacer después del jueves porque el cable suspenderá la operación para darle mantenimiento al sistema a partir de esta noche a las 10 de la noche de este domingo 25 de noviembre de 2018 y esta operación del cable se suspenderá hasta los 4 días de mantenimiento, entonces le recordamos que el cable no operará por estos 4 días, si lo voy a decir y te doy para el mundo entero en el informe ambiental que ya pasó, el informe sobre la no operación del cable, el mantenimiento del cable y la suspensión de las operaciones, se suspenden pues las operaciones del cable aéreo de Siloe por mantenimiento a partir de esta noche del domingo 25 de noviembre a partir de las 10 de la noche y durará 4 días suspendida la operación, así que tengan mucho cuidado si van a querer usar el cable ya tienes que esperar 4 días